Nuevamente el gobierno regional en el ojo de la tormenta, esta vez el consejero Óscar Echegaray desmintió que hasta el momento nuestro gobernador regional no haya invertido en seguridad ciudadana. Mediante documentos, Echegaray demostró que no han invertido los más de 17.000 soles para la seguridad de los piuranos, tal como lo expuso el secretario del Coresec Eduardo Arbulú, indicando que dicho presupuesto fue de la gestión pasada del señor Javier Atkins. El secretario técnico del Coresec me está informando que se ha invertido 17.429.40 nudosoles en equipar la central de radio patrulla 105 de Piura y en reparar una camioneta de la Delcote. Esta sumatoria de estos montos sale de 17.429. Pero no obstante, revisado el convenio, porque había un convenio donde se celebra la policía con el gobierno regional del Ministerio del Interior, este convenio data con fecha 4 de abril del 2012 y su plazo de vigencia son 3 años. Quiere decir que este convenio ya caducó. O sea, la inversión que se ha hecho de estos 17.429.49 soles corresponderían a la gestión del señor Javier Atkins. Explicó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le brindó información de un fondo para el mejoramiento y servicio de patrullaje con su respectivo código SDI para las provincias de nuestra región de los años 2012-2013, dejando entrever que la pasada gestión aportó en las acciones de seguridad ciudadana. Me está informando que hay un PIB de inversión pública denominado Mejoramiento del Servicio de Patrullaje de la PNP en las ciudades de Paita, Talara, Sechura y Chulucanas, cuatro provincias, con código NIC 16.13.11, pero data de los años 2012 y 2013. Quiere decir que el anterior presidente regional sí invirtió en seguridad ciudadana. Esto ha conllevado a hacerlos megaoperativos, a comprar equipajes, porque así dice la norma, y dotar de logística a la Policía Nacional. Yo le doy la razón al general actual reciente viso en decir que no se ha invertido un sol. El consejero exhortó al gobernador Reinaldo Gilby que cumpla con estas acciones ante el incremento de la delincuencia y que ha conllevado a muchas desgracias. Estamos cerca de dos años y yo le digo públicamente al gobernador regional de Piura que cumpla con invertir en seguridad ciudadana, cumpla con gestionar dinero porque hay una ley, las leyes son de obligatorio cumplimiento, porque esto si no tenemos inversión y solamente vamos a estar declarando en emergencia nada más, entonces va a continuar esta ola de muertes, asalto. Como recordarán, el Ministerio del Interior ha entregado a la región policial Piura 10 motos lineales y dos vehículos para el patrullaje en nuestra ciudad. La pregunta es, ¿será suficiente? Gracias. 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 Gracias.